¡Ey! ¡Espérate! ¡Ada los payamos! ¿Qué haces favor? ¡Espérate! 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 ¡Más, más payamos! ¡Que le pegue despacio! Mientras tanto... ¡Madre! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! 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 ¡Le pegue despacio! ¡No le dio! ¡Quitele el palo! ¡No es que así no dio, se acabó! ¡Se rompa! ¡Una! ¡Eju! ¡Dale! ¡Dale! ¡Despacito! ¡Ey! No más un dos, dos, ve! ¡Dale! 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 ¡No pierdas el pino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, dale, 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 no le dio, pístele el palo porque sigo yo. Mía, ayúdame. Má, má. Má, má, sí me durmió el brazo. Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes, pierdes el camino. ¡Dale, dale, dale! ¡La tiene, la tiene! ¡Fíjese! ¡Faño, no me sigo yo! ¡Se acabó! ¡Samadie! ¡Qué guapa! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo que me sentina! ¡Porque si lo quieres! ¡Vienes el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡La chande! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, sigue, sigue Nicole! ¡Sigue yo, sigo yo! ¡No me ha dado un triste! ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el pino! ¡Ya rompió el palo! ¡No te sigo yo! ¡Se rompió primero el palo! ¡Espérate, espérate! ¡Déjame agarro eso! ¡No le vayan a pegar al brincolín! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, no pierdas el pino! ¡No pierdas el pino! ¡No pierdas el pino! ¡Dale, dale, dale! ¡No le dio! ¡Quién te dais! ¡Cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Pésame el palo! ¡Ya! ¡Como que ya no trae dulces! ¡Ya! ¡Ey, no se peleen! ¡Ya, a ver! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya!